Pero conocemos el anuncio público con una hoja informativa muy parca en detalles, aunque los anuncios han tenido una alta carga de lenguaje hostil hacia Cuba y de una dosis de demagogia en lo que han dicho. Falta por ver cuáles son las regulaciones que van a implementar las medidas que han anunciado, o sea, conocer más detalles sobre las medidas y las regulaciones. La práctica ha demostrado que en ocasiones estas regulaciones se emiten con cierta celeridad, pero hay momentos en que se han demorado meses. Podemos recordar incluso en la época de Obama en que algunas de estas regulaciones se anunciaron medidas, las regulaciones demoraron meses en salir y algunas de ellas nunca se implementaron siquiera. Por tanto, para uno poder medir el alcance de lo que se anunció ayer por el Departamento de Estado, hay que esperar por esos pasos. Pero hay cosas que sí saltan a la vista, que uno ya puede observar. El primero de ellos, y es muy importante, y es que esto no significa un levantamiento del bloqueo económico, ni mucho menos, ni siquiera un alivio del bloqueo económico. El bloqueo económico, como lo conocemos hoy, con el daño que le provoca a la economía cubana, con los perjuicios que sufrimos, con el impacto que tiene en la vida cotidiana los cubanos, permanece en pie. Estas medidas no son un alivio para el bloqueo económico, que sabemos que está hasta respaldado por la legislación estadounidense, que se reforzó en los últimos años. Esta medida no saca a Cuba de la lista del Departamento de Estado, de Estados que supuestamente son patrocinadores del terrorismo, que es una lista unilateral, arbitraria, por selección arbitraria que tiene Estados Unidos para designar países, y cuyo impacto no es solo que constituye una calumnia contra Cuba, sino que tiene un impacto económico y financiero severo. En virtud de que un país está dentro de esta lista, sufre en muchas partes del mundo la negativa de entidades comerciales, de entidades bancarias, de entidades financieras, de interactuar comercialmente con ese país, o con entidades de ese país, como nos ha sucedido. O incluso individuos. Un ciudadano privado cubano sufre un tratamiento o puede sufrir un tratamiento distinto en un aeropuerto al tratar de sacar dinero de un banco, al tratar de hacer un giro, solo por ser ciudadano cubano que está en esta lista arbitraria del Departamento de Estado.